Ella creció recostada en su pecho, era amante del bien y el derecho Su corazón era blanco cualana y reflejaba la luz de la mañana Él alimentó con sus propias manos, la acarició y le dijo te amo Toda dolencia en su cuerpo sanó y cada día de amor la ungió Pero ese día llegó y me quiso esperar y me nací lejos de ese revil Se veía feliz y se alejó con el sol de su hogar, perdió la forma para regresar Y triste lloró, y triste lloró El buen pastor la buscó por los montes, mientras la noche reinaba en el cielo Y aunque llevara tiempo de desvelo, no le importó y por horas la buscó La encontró empapada en su llanto, él la cargó y consoló mientras tanto Con su cariño heridas sanó, heridas que en su alma la noche dejó Ya no encontró nada más el pasado voló, y en su mirada el perdón encontró Nunca perdió su lugar, ni la forma para regresar Así, justo así, así fue mi historia Así, justo así, así fue mi historia Cuando perdido entre sombras me hallé, cuando pensé que no había nada más Cuando pensé que llegaba a mi fin, tus brazos de amor me alcanzaron a mí Nunca me dejan decir Así, así fue mi historia Así, así fue mi historia Así, justo así, así fue mi historia Cuando perdido entre sombras me hallé, cuando pensé que no había nada más Cuando pensé que llegaba a mi fin, tus brazos de amor me alcanzaron a mí Nunca me dejan decir Nunca me dejan decir Nunca me dejan decir